¡Muchas veces se nos hizo esquivo! Ahora que estamos muertos, pero el grupo sabe que hasta el final vamos a pelear. Sí, sabemos que Olympia es un equipo grande. Ojalá que yo también siga por esta senda y marcando los goles. Desde el principio, creo que empezamos desde cero. Y bueno, con los compañeros nos propusimos sacar este equipo adelante. Y ojalá que se nos cumpla. Creo que fue un partido muy sacrificado. Yo creo que los muchachos se dieron íntegro para sacar este resultado muy importante para el Club 12 de octubre. ¿Cuál fue la clave para ganarla? Y yo creo que la actitud. La actitud. Que pusimos desde el comienzo hasta el final.